Su totalidad, porque como insisto, también son recursos que se están por invertir y que se está buscando el espacio más adecuado. También escuchando las voces que hemos, como ustedes saben, hemos tenido de manera negativa. Muchas veces incluso por información que no está correctamente explicada ni expresada a los ciudadanos. Hay que entender que hay otros lugares que se tiene información que no es, porque realmente ya se convive con el tema de los albergues y no hemos tenido ningún problema, gracias a Dios, en ese sentido. Y yo creo que ahorita el del Kiki Romero sí ya es una determinación del presidente municipal el retornar a la colonia el espacio que va a ser como lo que era, un gimnasio formalmente para también entregárselo. Porque también ya hay estas otras posibilidades de tener un espacio ya formalmente integrado como un albergue. El dónde, pues todavía estamos en eso, porque son tres y mal no recuerdo. Y ya nada más sería cuestión de definirlo en las próximas semanas, porque si nos topamos con alguna problemática que nos impide en puntos donde ya se está definiendo, pues hay situaciones que de pronto no podemos prever.